Este proyecto ha logrado, a través de la creación de escuelas musicales y de una innovadora metodología, luchar contra la pobreza infantil, promoviendo valores que ayudan a estos niños, niñas, jóvenes, en situación de vulnerabilidad y también a sus familias, a lograr ese ansiado desarrollo social, educativo y su inclusión social. Mucho más que música, yo creo que define bien vuestro proyecto, define bien la labor que estáis haciendo a través de un hilo conductor o de una excusa, si me permitís, que es la música. El jurado ha valorado la potencia de la música, el cómo se utiliza la música como vehículo de transformación social de estos jóvenes, de estos niños, de estas personas que colaboran y que participan en las diferentes orquestas. Y consigue lo más fundamental, que es transformar y mejorar la vida de todas estas personas con las que trabajáis y que colaboran en el proyecto. Por lo tanto, os felicitamos, os damos nuestra enhorabuena y os animamos a continuar esta gran labor que estáis haciendo desde la entidad. Recoge el premio María Guerrero, presidenta y fundadora. Este premio supone la consolidación de nuestro modelo. Cada vez hay más gente que cree que la música puede cambiar la sociedad, puede transformar a las personas, sus relaciones y desde ahí generar cambios. Nos ha costado mucho defender que esto era así y lo recibimos con orgullo, no solamente en nombre de Acción por la Música, sino en nombre de un movimiento cada vez mayor de organizaciones que trabajamos a través del arte y la cultura como herramienta de transformación social.